Gracias En la plaza, mi chicha vendiendo En la plaza, mi chicha vendiendo En la plaza, mi chicha vendiendo Raimito Gafi Somos unos cracks Esto es lo que pasa cuando meten a un ecuatoriano en un aeropuerto Y ustedes se preguntarán ¿Pero qué hago aquí? Más emocionados Por dos cosas, básicamente Primero porque ahora sí, nos vamos A tu fly, y la segunda pues Siempre que uno va de viaje, conoce otro país Otra ciudad Raimito por fin va a conocer otro país Va a dejar güey en otro país Esta es la primera vez que nos podemos considerar Travel bloggers, no sé cómo me irá No sé si tendré un apoyo suficiente Pero con buena actitud Y con Raimito yo creo que podemos Todo, che Les prometo que no me da vergüenza Estar así con Raimito, lo que quería decirles Es que se vieron la serie de videos No me voy a ir para siempre Simplemente vamos a aprovechar Esta oportunidad para sacar el jugo Para conquistar otras tierras Imaginen solamente un Raimito Un ecuatoriano Recorriendo el mundo Así que el primero primerísimo Va a ser una revisión ¿Qué tan bueno es un viaje de clase turista Durante 12 horas? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Vale pagar más? No sabemos Es por eso Que hoy día Lo vamos a averiguar Así que acompáñenme Síganme los buenos Hay nunca en la plaza A mi Ah, si en las noticias ven que alguien Trato de meter una cabeza de chancho En otro país No se sorprendan Solamente imaginen esa noticia Youtuber trata de ingresar con choco Y chancho A otro país Hay nunca en la plaza Mi chicha vendiendo Hay nunca en la plaza Mi chicha vendiendo Me dijeron que no podía grabar Pero aún así lo haremos Mi chicha vendiendo Longoca queriendo 53 me pasé Uy, Raimito va a hacer historia, champs Longoca queriendo Conmigo casar Hay nunca en la plaza Mi chicha vendiendo Hay nunca en la plaza Mi chicha vendiendo Pulsito ecuatoriano Listo Raimito Cosa para el cuello Que no sé cómo se llama Vamos bien Ese va a ser mi asiento Durante 12 horas Longoca queriendo Listo Esta sería como mi casita Mi pequeño cubículo Esto todavía no necesito Pero tenemos almohada Y cobija Creo que normal Lo comí Esta es la primera vez Que Raimito Está en un avión Eso es algo ya Para marcar historia Longoca queriendo Ellos prácticamente Serían los vecinos Mucho gusto Mucho gusto Jorge Y Marce Podríamos decir que ellos Son los besos Tenemos pantalla Táctil Táctil Sí Táctil Esta cosa que me imagino Que es para los audífonos Una mesita para comer Y de paso también Dejo mi Mi camarita ahí Como para que se vea bien chévere Mi besi de al lado ya llegó Y lo importante es que Siempre rescatamos la ecuatoriana A donde quiera que vayamos Con el espacio no me quejo O sea Se ve pequeño en la cámara Pero la verdad No he estado en primera clase Como para tener una diferencia Hacer una comparación Algún día Pero Está bien Uno puede estirarse Vamos a ver que tanto se reclina Como para dormir Hay hongo de los diablos No me has de engañar Hasta ahí no más Jejeje Yo creo que es suficiente Creo que esta cosa Ayuda muchísimo para dormir No sé si será funcional para ustedes Pero Hay hongo de los diablos No me has de engañar Pero en este caso Está bien Cinturón de seguridad Cinturón de seguridad Como para quedar seguros No nos movemos Pero será que si le golpeo Se mueve Hay nunca en la plaza Mi chicha vendiendo Hay nunca en la plaza Mi chicha vendiendo Lo coca queriendo Lo coca queriendo Lo coca queriendo Habemos Cielo Revista Menú Forza para vómito Conmigo casar Y creo que hay wifi Esperemos que esto no sea un anuncio falso Y sea verdad Vamos a comprobarlo Conectando 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 Esperando Jajaja Jajaja Bueno A la final nunca se termina de conectar Pero Yo me puse de pensar ¿Qué haces durante doce horas en un vuelo? Si no traes una distracción Quizás te vuelvas loco Por suerte hay una pantallita frente de mi Donde hay entretenimiento Juegos Películas Canciones Pero así informalmente hablando Doce horas en un vuelo es brutal Es brutal Otra buena opción para pasar doce horas en un vuelo Me pongo a pensar Música en tu celular Huele a café Hasta eso vamos a ver que tiene la tele pantalla Aquí tiene como para cargar tu celular tu cámara Entonces no tendremos problemas de batería Películas, música, series, juegos Aquaman Yo no he visto Aquaman Ay que bacán Dumbo Yo no he visto Dumbo Ay Longo de los diablos No me has de engañar A ver ya tenemos cuatro películas En promedio cuatro por dos Ocho Ocho horas Ya podemos gastar nuestras ocho horas Viendo películas Ya me imagino ya Comiendo Y disfrutando de las películas La que más quiero ver Cómo entrenar a tu targón 3 Ay Longo de los diablos No me has de engañar Porque casarán con Porque casarán con Porque casarán con Puñete a esta edad Si Ay Longo de los diablos vean esta botellita de vino que chiquito en opciones había pollo y lasaña yo me pedí lasaña y también me pedí una fanta fanta de limón la verdad no lo había probado siempre me gusta probar cosas nuevas me parece super positivo que no tengan cubiertos desechables aún me sorprendió con respecto a la ensalada creo que es quinoa, aceituna y tomate está un poquito fuerte, sí sinceramente el vino es el que más me dio curiosidad más que la fanta está fuerte café la lasaña, el postre todo eso está bien pero el cafecito con pan inigualable está media rara pero para probar está interesante baño huyo la mega espinilla de la vida tenemos tiempo un ratito disfrutemos del momento enchufe agua caliente agua fría japon basurero inodoro inodoro ay si es así longuito casemos no más ay si es así longuito casemos no más donde taita cura nos llevamos como 10 horas de vuelo hasta 12 horas chismucho y yo que pensaba que ya no había más comida desayunito parque hay fruta panquecito pan ayuntando que les diré creo que porque siempre soy energico no estoy cansado eso sí la dormida no sé si valga los 500 dólares de diferencia dormir bien o estar así los ecuatorianos tenemos una costumbre de que cuando aterriza el avión aplaudimos no sé si sucederá eso vamos a esperar dos 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 uy no que chava 12 horas así es un poco es un poco golpeador que tal vez 12 horas vale la pena en clase turista o no no monkey class le digo ya ah monkey class y la verdad no sé si salir así estaremos infringiendo alguna regla que truchas gracias bueno al parecer si estábamos infringiendo una regla estos serían como que los primeros pasos de raimito que emoción habemos llegado ahora solamente falta recoger maletux e irnos por el metriux sinceramente no lo puedo creer champions a donde hemos llegado cantaría salir así con raimito todo triunfante pero bueno como vieron tan solamente por salir del avión ya me estaban diciendo no queremos romper reglas simplemente queremos ser diferentes y únicos como para que vean que un ecuatoriano llegó estamos haciendo historia con raimito vamos a salir todos triunfantes como para que vean digan y ve este es un ecuatorianazo salimos diferentes y creían que no lo íbamos a hacer pues lo hicimos digo todo el mundo quedó viendo pero que sepan que un ecuatoriano llegó un champion llegó en fin mis champions estamos felices por fin si querían un buen travel blogger ecuatoriano pues aquí está papá aquí está su champ es como una prueba vamos a ver que tal nos va si podemos documentar bien y quedar bien y sacar la cara por el ecuador aquí pues quien sabe podemos ir a otros países otras ciudades y bloguear igual es el primer país de raimito wow eso es bastantísimo si me preguntan si valió la pena 12 horas en clase turista pues o sea teniendo plata obviamente yo pagaría primera clase porque si estuvo golpeador el asiento no es tan cómodo pero en fin eso es lo que menos importa ahora lo que más importa es que vamos a bloguear el primer travel blogger ecuatoriano que va a bloguear así súper bacán así que solamente necesito su apoyo de amigo vale terminar con un vive ecuador así que sin nada más que decir recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo estamos bien bye ah y por cierto no se olviden de seguirme en instagram que ahí los voy a tener más actualizados hacemos lo más donde taita cura donde taita cura mosteira a casar más no 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 Gracias.